¡Alto, policía! ¿Pero qué es esto? ¡Las manos en alto! ¡Dese vuelta, mamá! ¿Pero qué es esto, Dios mío? ¿Pero qué es esto? ¿Qué estaban haciendo? Mamá, ¿qué hacés? Silencio, silencio. No, no estoy hablando. No estoy hablando. Silencio. Usted no puede hablar. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Pero, pero... ¡Abre las patas! ¡Aquí esqueroso! ¡Aquí es perroso, papá! ¡Aquí es perroso, papá! ¡Aquí es perroso, papá! ¡Aquí es perroso, papá! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tiene acá? ¿Qué tiene acá? Es el estuche de mis anteojos. Les juro que son inofensivos. Pero no importa. ¿Qué le pasa? Nada. Le pasa que es policía. Mamá, ¿te podés tranquilizar? ¡Es mi novio! No estaba haciendo nada malo el chico. ¿Pero qué novio ni no soltase criatura? ¡Qué novio ni novio! No, mire la cara de bueno que tengo. ¿Cómo le voy a hacer algo a su hija? La autoridad de la casa es que soy justamente yo el comisario, Gutiérrez. Ven para allá un segundito. ¿Cuántos novios me vas a cagar? ¡Pará, mamá! ¿Cuántos novios querés de a quién saliste? ¡Tu padre es quirosa! ¡Tenés el gusto de corrido! ¡Jámonos! Bueno, basta. Se quedan quietos acá, ¿eh? Sí, vamos, mejor vamos. Por favor, no te preocupes. ¡Madre, no! No, no te preocupes. ¿Dónde dijiste? ¿Dónde vas? ¿Que vamos? No. ¿No que... Perdón, no pueden irse. Él está en calidad de demorado. Todavía no le leí los derechos. Mira, nos vamos a ir a encerrar a mi habitación con llave y si querés entrar, conseguir la orden de un juez. ¡Dale! Con llave. ¡Vamos! ¡¿Querés matarme?! ¡¿Qué pasa?! ¡Portarles abajo, eh! ¡Por favor! ¡Chao! ¡Chao! ¡De bien la brega un acta! ¡De bien la brega un acta! ¡Mami, nos vamos a bailar! Y no me esperen, ¿eh? Que seguramente no vuelva. Perdón, a dos de llevar, pero no bailar. Se me ocupe que está en buenas manos. ¿En buenas qué? ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! ¡Soltate, chico! Ustedes no pueden salir de esta casa. Tienen captura. Pero lo que quise decir, en serio. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Tienen captura recomendada a ustedes los dos. ¿Qué? Los dos. Viejo. Viejo, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Yo hubiera terminado un trabajo con el oficial de la presencia. ¿Y esa es mi novia? ¿Es viejo? Sí. ¡Ay, suegro! ¿Qué preocupo podía ver cómo está esto? Pero papá, ¿por qué suegro ni suegro? Si yo no aprobé la relación. Aparte, soltate y estás agarrándome una garrapata. Esta mujer está loca. ¿Pero cómo? A ver, cuando entró me empezó a palpar. Pensó que venía armando. ¿Cómo, cómo, cómo? Ojo, por lo que decís. Me viste para adelante que te agarro de acá del copete, ¿eh? Vas a ver. ¿Por qué lo estuvo palpando, señora? Lo estuve palpando por lo siguiente. Porque ya le labré el acta. Bueno, soy, a mí no me va a agarrar así. En horas del atardecer, personal policial, aquí presente, detectó movimientos extraños en el sillón del living y pudo constatar que el individuo cometía contravención sobre el cuerpo de la susodicha. Este cuerpo. Papá, este es el ombligo. Procediendo a su inmediata detención. Lo detuve. Pero, para él, tú estabas dando un beso nada más. ¿Un beso? ¿Todo esto por un beso? Sí, por un beso. Porque yo sepa, no está pelado por la ley. ¿Qué sabe de la ley? Exactamente. Usted no sabe nada de la ley. Se empieza por un beso y se termina en un delito. ¡Eso es! No, esto es una locura. Vos me guardes ahí en la puerta y tu mujer que se cree la jefa del FBI. Vamos, hijos, te conviene no entrar a esta familia. No, 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 no. Y mañana me voy a divertir mucho en la oficina. ¿Me vas a dejar salir? ¿Me vas a dejar salir? ¿Te puedo sacar una foto con el celular? Sí, por favor. ¡Botón! ¡Botón! No perdiste nada, la nena, no perdiste nada. ¡Utra vez, lo mismo! ¡Bot, Matullar! ¡Odio tener una vieja cana! ¡Calló en la boca, el monstruo!